El gobierno pagará 82 millones de dólares a los municipios en su intento de cubrir la deuda que tiene con las 221 alcaldías del país por concepto de transferencias mensuales por la ley de equidad territorial. La Asociación de Municipalidades del Ecuador mantuvo una reunión con autoridades gubernamentales para buscar una salida a la deuda de más de mil millones de dólares que tiene el Estado con las 221 alcaldías del país. Tras la reunión se hizo el siguiente anuncio. Vamos a proceder con unos pagos que totalizan 82 millones de dólares hasta finalizar el mes de tal manera que podamos ir cerrando la brecha. El dinero será distribuido de la siguiente manera. 29 millones de dólares para los municipios pequeños, 34,8 millones para los municipios medianos y para los municipios grandes 18,3 millones de dólares. Con esto el Estado quedaría al día con los municipios pequeños hasta el mes de mayo y con los medianos hasta marzo y abril. Se espera que para el mes de agosto se realice un pago similar, mientras que el representante de la Asociación de Municipalidades llevó otra propuesta a las autoridades. Al ser nosotros accionistas del Banco de Desarrollo se pueda condonar parte de estas deudas porque son las que realmente nos complican a los 221 municipios del país. Ante esto, la respuesta fue la siguiente. Que esos pagos que tienen que hacer los municipios se reprogramen de una manera ordenada para aliviarles la liquidez, pero la condonación como tal no corresponde. En cuanto al pago por devolución del IVA, el ministro de Finanzas se pronunció. También para identificar aquellos municipios, sobre todo que tienen más problemas de liquidez, para hacer desembolsos que superan los 30 millones de dólares en los próximos meses. El tema de la deuda no termina, por lo que la siguiente reunión será la próxima semana entre autoridades y municipalidades, informó Valeria Navarro.